Hola, ¿qué tal? Estoy muy emocionada hoy porque tengo alguien por aquí muy importante que nos va a ayudar a tomar nuestras decisiones cuando estamos ya, que metimos una oferta y nos aceptaron la oferta, lo primero que tenemos que hacer nosotros como realtors es hablarle al inspector para que nos inspeccione la casa. Y para ayudarnos a nuestras respuestas está aquí Mark Sandoval de Quality Care Home Inspections. Muchas gracias por la invitación. De nada, de nada. Mark y yo hemos trabajado por mucho tiempo y hoy nos va a dar una explicacioncita de qué envuelve el hacer una inspección y por qué es tan importante. A ver, cuéntanos, cuéntanos. La inspección es muy importante que se haga antes de que se compre la casa. Es muy importante saber en qué condiciones está la casa antes de comprar. Por ejemplo, una de las áreas muy importantes de inspeccionar la casa sería el techo, la estructura, fundación, plomería, electricidad, aire acondicionado, calentón. Este, son muy importantes por el sí. Si hay algún problema con la casa o detalles que necesiten atención, usted ya está informado con un reporte que le da saber realmente en qué condiciones está la casa antes de tomar decisiones o seguir adelante con la compra de la casa. Claro que sí. A nosotros nos ha tocado mucho tiempo que se hace la inspección y le encuentran demasiadas cosas a la casa y puede, todavía usted tiene un tiempo para quitar esa oferta. O, nada más decir, ok, solo tiene unas cositas, unos detallitos que hay que a lo mejor pedir a ver si se pueden arreglar y se llega a un acuerdo, es lo que se hace. Pero bueno, muchísimas gracias. Vamos a hacer otros videos donde vamos a darle más información con un poquito más de detalle y esperamos verlos pronto. Si le gustó, ponga like, suscríbase y o la campanita también para que sepa cuando viene el siguiente video. Ok, gracias Mark. Gracias Laura. Hasta luego. Hasta luego.